La atención a la población migrante de manera diferencial se empezó a prestar en el municipio de Becerril gracias a un convenio tripartita entre el Hospital San José, el municipio de Becerril y la Fundación AmeriKer. Desde el día de ayer iniciamos lo que sería la ejecución del convenio de cooperación con la Fundación AmeriKer-Hospital San José, gestión que la hizo la Secretaría de Salud Municipal a través de la Alcaldía, en cabeza del señor alcalde Raúl Fernando Machado. Lo que quisimos hacer es darle inicio a las actividades o digamos que a la prestación del servicio a la población migrante. Esta fundación con varias sedes del país se encarga de brindar una atención integral a la población migrante asentada en esta localidad. A AmeriKer, que es una fundación, una ONG de carácter internacional que atiende a la población migrante y en emergencias sanitarias. Nosotros estamos localizados en 11 sedes que hay en Colombia, en el territorio colombiano. Estoy coordinando la sede local de Valledupar y vinimos a Cabecerril a la atención en jornadas de salud a la población migrante por un convenio establecido entre la S y AmeriKer y la alcaldía con el beneplácito del señor alcalde Raúl Machado. Atendemos a la población migrante en condición migrante y al colombiano retornado con atención en salud, atención en salud total con medicación y todo inherente a micronutrientes, antibióticos, psicoterapia, todo lo que esté sobre lo dispuesto en la ONG y también atendemos con salud psicológica, psicoterapia de apoyo, triaje con enfermeros y auxiliares de enfermería. Según Gabriel Romero, enlace PDEC de Asuntos Migratorios Mixtos, estas acciones forman parte del Plan de Desarrollo Municipal y cubre a la población migrante, que equivale al 8% de la población total del municipio. La actividad es bastante importante y está en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, ese ritmo positivo y también del cronograma de actividades que tiene el Hospital Municipal San José, en el cual lo que buscamos es una articulación para la atención a la población vulnerable que hoy no tiene ningún tipo de atención. Es importante recordarle a la comunidad que la población migrante y la población retornada lastimosamente no son atendidos por ningún asegurador de salud y que estas personas cuando tienen alguna dificultad médica, lógicamente recaen en los recursos propios del hospital. La ejecución de este convenio y la presencia de AmeriCare convierte en una posibilidad para que la empresa social del Estado, Hospital San José, se descongestione y se libere de algunos costos operativos y asistenciales. Esto lo que busca es disminuir esa inversión y lógicamente tener una garantía en atención. Esta atención a la población migrante es completamente gratuita, se le entrega medicamentos, se hace una atención de acuerdo a sus complejidades. La consulta por la urgencia se disminuye porque esto es un gasto que se tiene y que no se puede dejar de prestar la atención, pero para nosotros es muy demorado cuando todas estas facturas se pasan a la Secretaría de Salud Departamental, que es quien nos asume todos estos costos. Es muy demorado, o sea que no es oportuno la llegada de ese recurso y bueno, eso creo que nos va a disminuir el gasto y también se le va a poder brindar la atención, que es lo más importante. El programa que lidera AmeriCare funcionará una vez a la semana y la población migrante de cualquier índole será atendida en la sede del hospital. El programa de Salud Departamental